70 y pico por ciento de aumento en pocos días. Ahora le tocó el turno al GNC y fuimos justamente a ver a cuánto aumentó el GNC ahora. Como se esperaba, llegó el aumento en el GNC tras el fuerte aumento en los líquidos. Bueno, también iba a impactar en el GNC el sábado cerca de las 11 de la mañana aquí en Villa Carlos Paz, como nos cuentan de las estaciones de servicios, los playeros, el gas. Pasó de costar 244,90 a 348 pesos. Bueno, un impacto para, por supuesto, los conductores, que según nos cuentan los playeros, es impactante. Si bien la gente entendía que iba a aumentar, que iba a recaer el aumento que hubo en los líquidos sobre el GNC, nos contaban que un tubo que lo suelen llenar con 3.000 pesos, ahora se llena con 4.000 pesos. Estamos hablando de un impacto en el bolsillo de más de 1.000 pesos, ¿no? Lo mismo vemos que donde estamos trabajando ahora en este YPF sobre Avenida Uruguay, es constante el movimiento de autos que ingresan, de camionetas que ingresan a llenar su tubo de GNC. Algunos que se enteran en el momento, cuando piden cargar y cuando les dicen cuánto es el total, ahí se están enterando y otros que lo vieron en el fin de semana a través de las noticias. Pero bueno, el hecho es que ahora pasa a costar 348 pesos el GNC en todas las estaciones de servicio de aquí de Villa Carlos Paz, de las distintas petroleras. Vamos a escuchar de esta manera la nota que nos daba el encargado, el coordinador de esta estación de servicio, Miguel Aspite. Bueno, Miguel, un nuevo aumento en este caso, tras el aumento de las naftas, iba a caer también en el aumento del gas, ¿no? Sí, sin ninguna duda. El sábado al mediodía ya aumentó nuevamente el GNC, un aumento bastante considerable, o sea que prácticamente 90 pesos, 90 y pico de pesos, o sea que sí. Pero la gente ya lo venía, ya venía viendo que en cualquier momento se incrementaba también el GNC como habían incrementado los líquidos. ¿De cuánto pasó? ¿Cómo de cuánto? ¿Cuánto estaba antes? ¿Cuánto está actualmente? Valía 2,44,90 a 3,48. Es un impacto para el bolsillo, ¿no? Del consumidor. Pero totalmente que es un impacto, igual que los combustibles líquidos, ¿viste? Pero bueno, ya la gente ya lo venía preguntando, dice cuando aumenta, cuando aumenta, igual. Y llegó el sábado al mediodía. ¿Algunos días les dejaron algún tiempo para que llenen? Sí, pero desde el jueves, miércoles o jueves que aumentaron los líquidos hasta el sábado ya aumentó nuevamente. ¿Ustedes tienen un aviso previo o lo ven directamente impactado acá? No, 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 eso de 15 a 20 minutos nos avisan que aumenta el GNC y bueno, se aumenta. Y se impacta. Exactamente. ¿Y YPF fue uno de los primeros que tuvo este impacto del aumento del gas? No, en Carlos Pala lo hacen todas las estaciones en conjunto. ¿Será el último aumento, Miguel? ¿Qué se sabe? Si se sabe algo. No, saber cómo saber no se sabe nada. Esperemos que sea el último aumento del año, exactamente.